Vamos a venir a venir a venir al tiempo de los alas Y por supuesto, por supuesto, por nada Y en vosotros venga, seguramente va a ser la canción del próximo año O la rapita no es fiesta, o banda típica Yo también, yeah, 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 por supuesto Y si no, vamos a ver a cómo borra la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida se puede mirar como isla Y parece que la vida daba una sorpresa Entre los señores de este país Y Chabelito también Chabelito también, sería bueno Sería emocionante Yo juro con el grande Chabelito Eso, eso, eso Y Asunto Ya, rompete, rompete Vamos, feliz Alvarado Y su toro guaranino Muy bien, Lito Vamos, muy bien, ahí está Alita Vamos, Alita Ese espacio de Alita Dibújalo, dibújalo No puede, Alita Compadre, te ha decidido asumir Qué cosa Ajá Ajá, eso Eso Vamos, Alita Alita ¿Dónde está Alita 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 Feliz Alarse De la misma manera Esa noche Y de hoy Es desatarse Vamos a hacer Tener la gran sorpresa Por el próximo Hoy pueden encontrar Personas jóvenes Que van a sorpresa También Gracias Feliz Seguimos con la banda Saludar a los amigos en Caguasa La familia del Alvarado ¡Eres el Saúl! Y de hoy Tener un gusto Juan Agustino Nadamira Bienvenido Una vez más Recordar El libro del libro Que va a estar En el próximo año Para el que me está bien Que me esté en su día Con Chelita ¡Hola! Chelita García Bienvenida Vamos Con la segunda Vamos Vamos Vamos, tomar tiras. La bonita filmación del señor Nelson, del señor Miguel Romero, esto va para el Facebook, ahí quiero verlo. Vía Colgabamba, como siempre, Vía Colgabamba.